En Alcorcón están sucediendo rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora que están obligando a los servicios de emergencias a actuar en consecuencia por los destrozos e incidentes que ocurren tanto en terrazas por objetos sueltos como en las calles con carteles de publicidad, árboles, mesas de sillas de restaurantes al exterior y demás. Las calles se van oscureciendo y aclarando cada pocos segundos por lo que se puede observar en el cielo las nubes muy rápidas y en lo que va de febrero a marzo ya llevan bastantes días de tormentas, rachas de vientos y nieve en la ciudad. Bueno, se está granizando en la ciudad de Alcorcón Bastante fuerte Se puede observar a la gente que la agarró desprevenida Por eso el Ayuntamiento de Alcorcón, junto a los servicios de emergencias piden que los vecinos quiten de sus terrazas objetos que puedan causar accidentes en la vía pública Así como que eviten salir de sus casas en las horas más propensas a la máxima racha de viento establecida El alcalde de la ciudad, David Pérez, ha informado que muchos servicios de emergencias están actuando ante la llamada de los vecinos en la ciudad por haber muchos destrozos, caída de árboles y además se está levantando, además de mucho viento, una lluvia muy pero muy congelada Y bueno, ahora el clima está mermando un poquito La verdad que se había levantado una especie de granizo mezclado con arena que te impregnaba toda la cara y no te dejaba ni ver Pero bueno, esto fue una mía aventura más en este canal La verdad que todos dicen, el cambio climático no existe ¿Dónde? ¿Dónde está? dicen Bueno, en las tormentas cada vez más poderosas que está afectando no solamente a España, sino a Europa, a todo el mundo Habrá que cuidar mejor el planeta para que esto no sucediera Y cada año, cada año que pasa, bajan más las temperaturas Hay lugares donde nunca se inundó Muchas partes de España también sufren estas consecuencias Y mucha gente estaba corriendo porque no se podía anticipar a esto Así que bueno, si te gustó este video, por favor convertirlo en tus redes sociales y suscribirte a este canal Mi nombre es Francis Mazzucco para Wioxx Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!